La Junta trabaja en un nuevo plan para renovar la plantilla fuertemente envejecida. Según el consejero José Antonio Nieto, al parecer el 40% de los funcionarios andaluces se habrán jubilado en el 2030 y se necesita un sistema de acceso más ágil y certero. Ya empezamos. Este consejero que durante los últimos años ha luchado contra los abusos cometidos por el gobierno anterior, quiere hacer ahora procesos de excepción más simples y orientados a traer el talento. Procesos donde la subjetividad del evaluador prime sobre la formación y los resultados de las oposiciones de los candidatos. Desde que han aterrizado en la Junta de Andalucía, el gobierno de Moreno Bonilla ha duplicado los puestos de confianza dentro del Ejecutivo. Ya en pandemia, realizó contrataciones masivas sin pasar por procesos de selección, ya sean en vigilantes de playa, personal de refuerzo en sanidad, ingenieros, veterinarios y hasta técnicos de grado medio. Procesos totalmente dados a dedo, sin ningún tipo de control legal, donde se dieron incluso irregularidades, discriminaciones y vetos a colectivos determinados, como personas con enfermedades crónicas, embarazadas, personal de lactancia y mayores de 60 años. En estos procesos no se realizaron las reservas legales obligatorias a personas con discapacidad. Y no hay que irse solo a la pandemia. Ya se han dado casos, como los del Consejo Escolar de Andalucía o el que pasó con la propia hermana del señor Bonilla, que consiguió una plaza pública en el Conservatorio de Málaga, pese a haber obtenido menos puntuación que otros aspirantes. Imaginaros cuántos ayuntamientos y cuántas administraciones están llenas de los denominados enchufados, esa red clientelar que durante años han hecho engordar las plantillas y que ahora, con el proceso de estabilización, entrarán como funcionarios por la puerta trasera, sin hacer ni esperar el cora. Este proceso de estabilización de personal interino supone que personas que no han querido opositar, habiendo ofertas convocadas para ello, obtengan acceso prácticamente directo para pasar de funcionarios interinos a funcionarios de carrera, siendo un perjuicio para los interinos que sí se han esforzado y presentado a estos cuerpos generales y también para el resto de opositores y futuros funcionarios de carrera. Esto es un premio o es la manera de pagar las redes clientelares políticas de toda la vida. Y ahora el PP quiere abrir la puerta de la administración regional para meter a los suyos, mediante oposiciones de cartón-piedra, sin tener en cuenta el currículum vitae o los resultados en estas oposiciones. Donde dije, digo, digo Diego, toda la vida de Dios criticando al anterior gobierno y ahora que yo estoy en el poder hago exactamente lo mismo. Estos PP son los políticos que nos gobiernan, los que benefician a los suyos y perjudican a los mes preparados. Tendremos que hacer algo al respecto o por lo menos denunciarlos desde aquí. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.